Bueno chicos, ahorita les haré como un pequeño listado de algunas de las características que más destacan de esta calculadora que es la GlassWiz, a diferencia de este modelo. Para empezar, tiene mejor resolución, tiene capacidad de 6 líneas simultáneas en la pantalla, un procesador más rápido, mayor capacidad de memoria y resolve matrices de 4x4, ecuaciones de cuarto grado y sistemas de ecuaciones con 4 incógnitas, entre muchas otras cosas.